Saludos hermanos y hermanas. Nos acercamos a sus hogares para compartir este breve segmento. Quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento Regálame un cuento. No necesito a nadie. Y dice así el cuento de hoy. Aquel cachorro dejó de ser cachorro y se convirtió en un magnífico león. Era fuerte, sus zarpas eran poderosas, imponentes los colmillos, su rugido aterrador y se adornaba con una majestuosa melena. Qué orgulloso estaba y cuánto le gustaba lucir su fortaleza por la sabana. Tan seguro estaba de sí mismo que prefería ir solo de caza. Ni siquiera compartía la siesta con sus compañeros de manada. Pero la suerte le jugó una mala pasada. Salió un día de caza y quiso cazar un búfalo. Pero midió mal sus fuerzas y la distancia. El león se abalanzó sobre el búfalo. El búfalo se giró y le asestó una terrible cornada en la cara, rompiéndole los colmillos y algunos dientes. Lleno de dolor, el león se alejó y buscó refugio detrás de unas rocas cercanas. Los demás leones, que habían visto la acción y comprendieron lo que pasaba, fueron a visitarle. El orgulloso león, al ver a sus compañeros, emitió un furioso rugido y les dijo amenazante. No necesito a nadie. Pasaban los días. El león se encontraba mal. Iba perdiendo peso y no podía salir de caza. Pero su orgullo le impedía aceptar la comida que le llevaban sus compañeros de camada. Al fin y al cabo, él no necesitaba a nadie. Sin embargo, el león no se recuperaba. Viéndose en un estado tan, pero tan lamentable, un día probó un trozo de impala que le habían dejado sus compañeros. Pareció animarse y poco a poco fue aceptando la ayuda que los otros le brindaban. Estando ya casi recuperado, el león abandonó su refugio y tímidamente se fue acercando a la manada. Después de bastante tiempo, fue aceptado. Y aquel león comprendió que compartiendo su vida con otros leones, eran más llevaderos los días y resultaba mucho más sencilla la caza. Y colorín colorado, el cuento de hoy, no necesito a nadie, ha terminado. Y el cuento de hoy, pues nos sirve, entre otras cosas, para tratar algunos temas como el de los complejos, superioridad o inferioridad, la terquedad, la compasión, la soledad o el compartir, la sociedad, la rectificación, la ayuda, el perdón, el compañerismo, el orgullo y la autosuficiencia, los mecanismos de defensa o el individualismo, el grupo y la aceptación, el fracaso, la acogida, la gratitud o la ingratitud, las cualidades, la conversión, el cambio, la comprensión o la incomprensión. En fin, no necesito a nadie, tiene para tratar muchos, pero muchos temas. Les dejamos a todos ustedes saludándoles y deseándoles podernos encontrar el día de mañana, si Dios nos lo permite. Saludos. Saludos.